Como un lado de la vida ¡Hola! Yo con mi esfuerzo me he hecho nada Como un tanto aquí Como un tanto más Esto es como una comunidad Pero yo no quiero más Yo sólo quiero volar Me dejó una pa' más quedar Nos vamos a quedar en el canal Y para mí ya no seguimos No lo voy a tener en varios como vosotros Yo, yo si fuera vosotros ya era legendario Yo voy a bajar de liga pa' ser veterano Me dejó una mano Yo con mi esfuerzo me abuso A poco Destruyamos Amar al contrario como vosotros En esta En esta ciudad Y no me No me voy a rendir Me estaría en esa ciudad Pero ¿y por qué no? ¿Por 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 qué no? Y esto es el especial 400 personas a mi lado. ¡Suscríbete al canal!